Y bueno, continuando en esa misma vertiente, a continuación un psicólogo nos muestra cómo los niños y niñas han percibido la pandemia, los desafíos que han tenido y que han tenido que adoptar y cómo podemos ayudarlos al respecto. Como psicólogo me preocupa, me preocupa que los niños estén otro año más recibiendo clases desde casa. De acuerdo con este psicólogo de Dallas, los niños que estuvieron encerrados el año pasado en sus hogares recibieron mucha información sobre un virus mortal, pero la llegada de nuevas opciones como la vacuna y el uso de mascarillas puede permitirles regresar a su vida de socialización con sus maestros y compañeros. El hacerles ver cuál es la realidad de la situación es parte de la misma formación de ellos. Pero yo no puedo pasar todo el tiempo intoxicándolos con noticias negativas, con noticias falsas. No, todo tiene un equilibrio. Las órdenes y contraórdenes que se han dado en el último mes en relación al uso de mascarillas, a la vacuna y a la educación virtual pudiera estar cambiando la forma en que los más pequeños perciben a su escuela. Es la escuela, es el lugar donde voy a ser preparado, voy a ser equipado con conocimiento. Ahora la escuela se está viendo de una manera negativa, una manera, una escuela de riesgo, de peligro, de inseguridad. ¿Cómo podemos entonces ayudarlos? En primer lugar, dándoles confianza, dándoles seguridad. Ellos todo lo perciben y hasta cierto punto se enteran de todo. Quiero generar en mis hijos que yo estoy haciendo todo lo posible por protegerlos, por cuidarlos. Siempre habrá excepciones, como por ejemplo si hay personas vulnerables en casa o con alguna condición preexistente. Pero si no hay condiciones médicas, el riesgo de que nuestros niños se queden otro año más desde casa va a ser mayor todavía. Según este profesional de la conducta, para esos niños que no han podido ser vacunados, las instrucciones deben ser usar la mascarilla, mantener el distanciamiento y lavar sus manos.